Bienvenidos amigos y amigas gamers a nuestro programa especial sobre el control DualSense. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí y déjame contarte de una vez, amigo y amiga gamer, que el día de hoy vamos a aprender muchísimo sobre nuestro control de PlayStation 5. En esta guía total te contaremos todos los detalles sobre cómo puedes jugar con tu control DualSense de PlayStation 5 en otros dispositivos como PC, Mac, Tablets y celulares con Android o iOS. Para hacer esto hay dos métodos, el primero es conectar el control mediante el cable USB y el segundo método sería conectarlo mediante conexión Bluetooth. Esto es una guía total por lo que también mencionaremos los problemas más comunes y cómo resolverlos por lo que te invitamos a que te suscribas al canal, toques la campanita y actives todas las notificaciones y quédate hasta el final porque te prometo que vale mucho la pena conocer esta información, especialmente si tienes un control DualSense y quieres usarlo en otros dispositivos. En este video vamos a aprender mucho sobre el DualSense y recuerda que puedes repetir el video las veces que necesites. El DualSense es tan bueno que en el año 2022 el control ganó el torneo del mejor control de todos los tiempos en los premios BAFTA Games, compitiendo contra otros grandes controles por su diseño, respuesta háptica inmersiva y sus gatillos adaptativos, el DualSense es un control cómodo, práctico y muy avanzado. Antes de empezar, ¿cómo saber si el dispositivo donde quiero usar el DualSense es compatible? La documentación en la página oficial de PlayStation nos da la siguiente lista de dispositivos compatibles por Bluetooth y USB con el control DualSense, MacOS, Big Sur 11.3, iOS 14.5, iPadOS 14.5, TVOS 14.5 y Android 12 y menciona que las PC con Windows son compatibles con el control a través de una conexión por cable. Lo único entre comillas malo es que no menciona la versión de Windows, pero nosotros hemos probado en Windows 11 y funciona sin problema. Windows 10 también debería funcionar bien, pero desconocemos si hay compatibilidad con sistemas de Windows anteriores a Windows 10. Podemos encontrar en la página de PlayStation toda la información técnica sobre nuestro control DualSense y en la descripción del video y en el comentario principal te vamos a dejar los enlaces que utilizamos para hacer este video. Por si después les quieres dar una checadita, nosotros nos basamos en esos enlaces oficiales de PlayStation para poder hacer este tutorial. Las partes de un control DualSense Antes de entrar de lleno veamos rápidamente las partes de un control DualSense. En la parte frontal tenemos los botones de dirección, tenemos el botón crear, este de aquí, tenemos la barra luminosa que es este de aquí, el touchpad o botón del touchpad, que también es una superficie táctil, tenemos el indicador de jugador que es esta parte, el botón opciones, que es este que está por este lado, los botones de acción, por supuesto, donde está el círculo, el cuadro, el X, el triángulo, se llaman botones de acción. También tenemos el joystick izquierdo o botón L3, cuando lo presionamos, cuando lo presionamos es el botón L3 y también se conoce como joystick palanca de mando, tenemos el altavoz, los parlantes de este lado, el botón PS, el cual también es muy importante, el botón PS es con el que prendemos el PlayStation, el botón crear, es el botón que por decir utilizamos para tomar snapshots o capturas de pantalla de nuestros juegos. También en la parte inferior tiene este conector para auriculares, también por supuesto tiene su micrófono y este botoncito de aquí es el botón silenciador con el cual podemos silenciar nuestro micrófono y los sonidos en general y en la parte superior tenemos los botones R, R1 y R2, que son los gatillos también conocidos y del otro lado tenemos los botones L1 y botón L2 y por supuesto en esta parte superior contamos con la conexión para el puerto USB, la cual es muy importante porque en esta conexión, en este puerto conectamos nuestro cable USB de tipo C a tipo A y lo conectamos con la PlayStation cuando lo queremos cargar o cuando queremos emparejar el control. Método 1. Conectar el control DualSense a la PC con el cable USB. Esta es la forma más fácil y rápida para empezar a utilizar el control DualSense en la PC solo necesitamos el control DualSense, el cable USB que utilizamos para conectar el control DualSense a la Play 5 el que utilizamos normalmente que conectamos aquí en la parte superior y que el otro lado, el otro extremo, lo conectamos al PlayStation 5, ese cable y por supuesto el dispositivo al que queramos conectar nuestro control DualSense, que puede ser cualquier cosa en este caso va a ser en mi laptop para este tutorial el cable que utilizamos, como ya mencionamos, es el cable que utilizamos para conectar el control a la PlayStation 5 y si nos damos cuenta, pues es un cable tipo C, lo podemos saber por este tipo de entrada a tipo A. Este cable viene ya incluido con nuestra PlayStation 5 cuando la compramos y lo utilizamos normalmente, como ya mencionamos, para cargar la batería del DualSense conectando el control a la PlayStation 5 con este método, simplemente tenemos que conectar el control con el cable USB un extremo, el de tipo C, lo conectamos al control de PlayStation 5 y el otro extremo, el de tipo A, lo podremos conectar a algún puerto disponible de nuestra computadora y así de fácil, en este método simplemente tenemos que conectar el control con el cable USB a algún puerto USB disponible de la computadora esperamos unos segundos en lo que la computadora reconoce el control y esperamos algunos segundos más en lo que la computadora realiza las configuraciones necesarias y listo, ya podemos empezar a jugar el único detalle de este método es que requieres tener conectado el control a la PC con el cable todo el tiempo pero si eso no te molesta, esta es nuestra opción favorita y la que más recomendamos por ser tan sencilla tiene la ventaja extra de que la pila del control se carga mientras jugamos lo que lo vuelve una opción muy práctica método 2 conectar el control DualSense mediante Bluetooth con un dispositivo compatible podemos conectar de forma inalámbrica el control DualSense mediante Bluetooth con una amplia variedad de dispositivos compatibles como computadoras Mac con sistema operativo Mac OS Big Sur 11.3 también podemos conectarlo con iPhones y iPads con sistemas operativos iOS 14.5 y de iPad, iPad OS 14.5 con televisores con TV OS 14.5 y por supuesto también con celulares y tablets siempre y cuando tengan sistema operativo Android 12 o superior así como también con computadoras con Windows 11 y Windows 10 para conectar nuestro control DualSense por Bluetooth a alguno de estos dispositivos simplemente tenemos que seguir tres sencillos pasos los cuales funcionan muy similar en cada dispositivo y estas instrucciones las podemos encontrar en la página oficial de PlayStation en el artículo cómo emparejar tu control inalámbrico DualSense con dispositivos compatibles paso 1 primero tenemos que asegurarnos de que el control está apagado y que no tengan ningún cable USB conectado si el indicador de jugador está encendido si ves que alguna lucecita, algún foquito está prendido en el control lo que tienes que hacer es mantener el botón PS presionado mantener el botón presionado mantener el botón PS presionado hasta que esa luz se apague recuerda asegurarte que el control esté totalmente apagado antes de continuar paso 2 activa el modo emparejamiento en el control para hacer esto mantén presionado el botón crear y el botón PS ambos botones manténlos presionados al mismo tiempo hasta que la barra luminosa se prenda y empiece a parpadear recuerda entonces con el control totalmente apagado al mismo tiempo vamos a presionar los botones de crear y de PS hasta que empiece a parpadear la lucecita azul ahí está cuando el control está en este modo cuando el control de PlayStation está en modo emparejamiento una vez que lo tenemos en este estado el control básicamente está esperando que otro dispositivo le hable y lo invite a conectarse entonces lo que hacemos es que en el otro dispositivo en el cual queremos conectar este control en este caso es mi laptop con Windows 11 vamos a activar la conexión Bluetooth y luego seleccionaremos el control en la lista de dispositivos Bluetooth cuando finalice el emparejamiento la barra luminosa parpadeará y luego se encenderá el indicador de jugador cuando usamos la palabra dispositivo significa que podemos emparejar el control tanto con una PC como con algún otro dispositivo compatible como podría ser una tablet o un celular con Android en este caso estoy haciendo este tutorial desde una laptop con Windows 11 en mi dispositivo nota que también tenemos que tener activado el Bluetooth y buscaremos en la lista de dispositivos disponibles nuestro control DualSense lo elegimos esperamos a que se empareje y listo ya lo podemos utilizar para jugar pero mucho ojo ya que el tutorial de la página de PlayStation tiene una nota muy importante que dice solo se puede emparejar un control con un dispositivo a la vez cada vez que cambies de dispositivo debes emparejar el control con el nuevo dispositivo y ahí está el detalle pero no dejemos que esto nos confunda gamers esto solo significa que si emparejamos el DualSense de forma inalámbrica con otro dispositivo como una laptop la próxima vez que prendamos el control va a estar buscando conectarse nuevamente a esa laptop en vez de la Play 5 y entonces ya no podríamos volver a jugar con el DualSense en la Play 5 a menos que lo volvamos a configurar y aunque suena algo lioso la verdad es que la solución es bastante sencilla ¿cómo se soluciona esto? ¿cómo podemos volver a conectar el control a la PlayStation 5? pues bien fácil para volver a conectar el control simplemente tenemos que volver a conectarlo con el cable USB a la consola a la PlayStation 5 y con eso automáticamente el control se volverá a configurar con la consola lo conectamos un extremo iría al control y el otro extremo iría a la PlayStation 5 como siempre como si fuéramos a cargar el control y con el control totalmente apagado y la PlayStation 5 prendida presionaríamos el botón de PS para que se prendiera el control y con esto bastaría para que se configure nuevamente con la PlayStation 5 resolviéndose este pequeño problema ¿cómo conectar el control DualSense a una tablet o celular mediante Bluetooth? y por si fuera poco también es posible conectar nuestro control DualSense a celulares, tablets, iPads, iPhones compatibles, etc y para conectarnos lo podemos hacer a través de Bluetooth ojo no todas las versiones de Android son compatibles con el DualSense la documentación de PlayStation menciona solamente la versión 12 de Android y también menciona que para iPads y iPhones tendrías que tener iOS 14.5 y iPadOS 14.5 para computadoras Mac tendrías que tener una macOS Big Sur 11.3 y para Windows como ya mencionamos tendrías que tener Windows 10 u 11 aunque también puede que funcionen versiones de Windows más viejitas porque por decir para hacer este tutorial nosotros conectamos el control a una tablet y esta tablet tenía o tiene Android 11.0 y funcionó bastante bien por lo que vale la pena experimentar recuerda que podemos revisar qué versión de Android tenemos desde nuestra tablet o celular si abrimos la aplicación de ajustes y buscamos el menú acerca de la tableta en acerca de la tableta nos da mucha información de nuestra tablet pero por ahora solo seleccionamos la opción que dice información de software y en información de software podemos ver nuestra versión de Android en este caso es Android versión 11 y es muy interesante saber que incluso desde dispositivos Android en versión 11 hay compatibilidad con el control DualSense cómo conectar el control DualSense a una tablet o celular mediante Bluetooth y lo que tienes que hacer son los mismos tres pasos del método 2 del método de conexión por Bluetooth y el paso 1 recuerda siempre asegúrate de que el control esté totalmente apagado y que no tenga conectado ningún cable USB paso 2 activa el modo emparejamiento en el control mantén presionado el botón crear y el botón PS al mismo tiempo hasta que la barra luminosa se prenda y empiece a parpadear como aquí podemos ver finalmente el paso 3 es el que varía de dispositivo a dispositivo pero sigue siendo lo mismo en el otro dispositivo tenemos que activar la conexión Bluetooth y luego seleccionar el control en la lista de dispositivos Bluetooth el control aparece como control DualSense así que es fácil de identificar y cuando finalice el emparejamiento la barra luminosa parpadeará y luego se encenderá el indicador de jugador solo recordemos el DualSense ahora está emparejado con la tablet por lo que la próxima vez que prendamos el control va a intentar volver a conectarse a la tablet en vez de a la Play 5 y para volverlo a emparejar con la Play pues simplemente tendríamos que conectar nuevamente el control con el cable USB a la Play 5 el control apagado y la Play prendida y presionar el botón PS como ya mencionamos antes en este tutorial si no tengo el cable USB tipo C se puede volver a emparejar el control con la Play 5 que pasa si perdemos el cable o si se nos descompone si perdemos este cablecito tan especial en teoría si podríamos volver a emparejar un control DualSense pero sería un poquito más difícil ya que tendríamos que hacerlo manualmente y necesitaríamos tener necesariamente un segundo control que ya estuviera emparejado a la Play 5 para hacer la configuración manual desde la consola a mi me pasa a veces con los cables que los termino pisando accidentalmente y así se dañan y ya no sirven y pues si dañamos el cable o si se nos pierde no hay tanto problema ya que podríamos comprar otro cable USB de tipo C de entrada tipo C a salida tipo A y este cable bueno pues tendría que ser especial de preferencia tendría que ser tendría que tener el respaldo de Sony para evitar cualquier sorpresa porque debe ser un cable que soporte sincronización platicaremos a detalle este tema en otro video donde analicemos que opciones tenemos para comprar cables pero si te puedo decir como consejo que cuidemos mucho nuestro cable que ya viene incluido con la Playstation 5 y que por alguna extraña razón jamás viene incluido cuando compras un nuevo control amigos y amigas gamers de Richie Mania hemos llegado al final de este video muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final y espero que les haya sido útil esta información recuerda dejarnos tus comentarios para conocer tus experiencias ya que nos encantaría saber a mi hermano Dr. Crypto y a mi si tu también juegas con tu DualSense en otros dispositivos como laptops o celulares y que problemas has tenido si es que has tenido alguno que recomendaciones puedes dar a otros gamers al utilizar sus controles o nuestros controles DualSense déjanos tu opinión y tus comentarios y te responderemos con mucho gusto mi hermano Dr. Crypto y yo tus amigos y tus servidores estamos al pendiente de este tu canal Richie Mania y les agradecemos mucho su amistad su cálidez sus comentarios su tiempo y su preferencia muchas gracias que Dios nos bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!